¿Qué es la Noche Latinoamericana? Van a estar haciendo música de Colombia y de Brasil y en esta ocasión es eso, una fiesta latinoamericana para toda la familia que incluye música en vivo, danza en vivo y comida también para todos los paladares. Una linda posibilidad para mostrar al público de Dinahuapi, al de Bariloche y bueno también al turista que se quiera sumar. Exactamente, Dinahuapi cuenta con un espectacular paisaje, es una ciudad muy acogedora también, entonces lo que buscamos es desde la organización de Alma Mestiza, que es la agrupación con la que estamos organizando el evento, que sea un momento para disfrutar un sábado a la noche cálido, divertido, con una fiesta que supere la edición anterior que ya habían llegado más de 100 personas y esta vez estamos calculando alrededor de 200, con estos 80 artistas que van a estar en escena y que buscamos que sea una antecesora a una edición más grande, tal vez al llegar a ser incluso un festival para la próxima vez, pero que el domingo también la gente que esté lo pueda aprovechar familiarmente. Son muchos los artistas aquí en Bariloche que trabajan esa temática, de tener una música de distintos lugares del continente, del mundo. Exactamente, lo que buscamos con esta ocasión es un poco buscar esa unidad, porque por ahí hay muchos grupos que están laburando de manera independiente, todos con mucho pulmón, pero cada uno como haciendo sus propias búsquedas y lo que buscamos en esta noche justamente es integración. Uruguay, Colombia, Brasil, Perú, Chile, Bolivia, Argentina, todos juntos en una sola gran noche para que la gente lo pueda aprovechar. Gracias por ver el video.